Y en realidad sí, a partir de este lunes se ha puesto en práctica y dentro de las diferencias que tenía de la ordenanza que modifica esta nueva, es justamente una de las más importantes el hecho de que las personas que utilicen ciclomotores o motocicletas a la hora de abastecerse de combustible deberán hacerlo utilizando el casco, él o los ocupantes de la moto, caso contrario las estaciones de servicio están obligados a no expenderle combustible a quien no se presenta en estas condiciones. Daniel, esta modificación de la ordenanza puede repercutir en una tendencia que según tenemos entendido se viene dando, es decir, que antes incluso de que se produjera esta modificación, los conductores de ciclomotores están tomando conciencia ya de la importancia del uso del casco. Sí, eso es una situación que es muy visible, toda la sociedad puede ver en este momento cualquier hora del día la utilización mucho más intensa del casco por parte de los conductores de motocicletas y nosotros ya desde hace un par de meses que hemos notado la baja en la cantidad de actos, en la cantidad de secuestros que se hacen justamente por la toma de conciencia por parte de los ciudadanos con respecto a la utilización del casco. Y esta medida que incorpora esta nueva ordenanza, mucho más allá de tratar de delegar el poder de policía como en algún momento se ha cuestionado, lo que nosotros hacemos es tener un elemento más que nos va a permitir seguir en esta lucha que tenemos constantemente contra la desidia de muchos conductores o el abandono de su propia integridad física que tienen muchos para no usar el casco, bueno, es un elemento más que está ayudando y que contribuye a esto que vos decías, es que en este momento en la ciudad de Baluil, gracias a Dios, se está viendo mucho más casco en la gente que utiliza motos y por ende han disminuido los accidentes y han bajado sobre todo las consecuencias graves que tenían los accidentes de motos. ¿Habrá en los primeros días de aplicación de esta nueva medida algún tipo de apoyatura por parte del agente de tránsito en las estaciones de servicio? Sí, ya lo estamos haciendo, tenemos presencia, yo estuve reunido con los propietarios de todas las estaciones de servicio, charlamos un poquito sobre la incumbencia que tienen la actividad de ellos, las notificamos de la ordenanza, puntualmente le dejamos una copia a cada uno, bueno, y establecimos una actividad que es que los inspectores por los próximos 15, 20 o 30 días, lo que fuera necesario, van a estar dándole apoyatura a los empleados de las estaciones de servicio y terminando de hacer tomar conciencia a las personas de la utilización del casco, que es justamente por la preservación de su propia integridad.